hola a todos y bienvenidos a un nuevo tutorial de bm informática bien como visto en el título del vídeo hoy les voy a comentar qué es lo que significan las letras y los números de los procesadores intel cuando por ejemplo queremos comprar un ordenador pues nos puede salir una serie de nomenclatura pues yo que sea intel y 5 13 mil 700 k no sé qué una serie de valores que igual una vez que pasamos de lo que pone y 5 pues ya no sabemos qué significan entonces les voy a decir cómo descifrar y qué equivalencia tienen digamos a nivel de potencia hoy en día de fiabilidad de rendimiento etcétera digamos que amd también tiene algo similar pero para eso ya haremos otro vídeo y lo que vamos a hacer es un vídeo dedicado solo a los procesadores intel y en principio les voy a hablar de los que todavía se fabrican porque puede haber otros pero que ya aunque se vendan ya no se están fabricando bien pues vamos a ver todas esas nomenclaturas bien y antes de empezar les voy a dar cinco segundos para que se suscriban a mi canal es totalmente gratuito pero a mí me ayudan mucho para seguir haciendo vídeos muchas gracias bien como saben intel ofrece en el mercado una gran variedad de procesadores los cuales están catalogados a partir de una nomenclatura que se ha establecido desde hace muchos años dichos números y letras hacen posible reconocer la potencia y la generación de la cpu entonces estas nomenclaturas es clave a la hora de escoger un ordenador nuevo pues de esa manera sabremos que nos están ofreciendo en la tienda de ordenadores y así mismo escoger un dispositivo que se ajuste a nuestros intereses y sobre todo al precio bien aunque puede parecer un poco caos afortunadamente existe un nivel de estandarización muy avanzado en los procesadores intel lo que nos permite tener mucha claridad acerca del dispositivo que vamos a comprar o que tenemos intención de comprar el que tenemos delante nuestro con sólo saber el nombre bien vamos a ver por ejemplo el siguiente ejemplo como ven ahí en pantalla yo tengo un bueno puesto hay un texto que pone intel core y 7 guión 13 mil 700 que bien entonces empezamos desde el principio intel core se refiere a la arquitectura del procesador y 7 es la familia de procesadores de gama alta que se encuentran en los intel core por ejemplo todos los india hay una gran ahora veremos gran gama de intel core pero por ejemplo yo que sé pues los procesadores de duales que ya no que ya no se fabrican pues no los no hay una gama que no está dentro de los intel core por ejemplo bien hemos dicho que y 7 la familia de procesadores de gama alta y luego el 13 sería es el número este número de cada procesador que ven que pone 13 mil 700 pues ese 13 hace alusión a su generación en este caso la número 13 que es la más en la más nueva ahora el 700 hace alusión a la zona de rendimiento dentro de su gama está en específico es de alta de alto rendimiento y la que esta letra indica que su velocidad de cpu no está bloqueada lo que permite hacer overclocking para mejorar su rendimiento especialmente para videojuegos bien digamos que con todos estos datos pues ya podemos saber cómo está construido y asimismo compararlo con otros en el mercado bien dentro de los intel core lo podemos lo podemos hacer unas distinciones es una gran no podemos llamar familia y esta arquitectura multinúcleo es uno de los avances más importantes en materia de procesadores durante las últimas décadas antes de ello los procesadores eran una única entidad que procesaba todos los órdenes y datos hasta el pentium luego en 2006 aparecieron los intel core capaces de contar con una gran cantidad de núcleos lo que les permite funcionar como si tuviera pequeños procesadores trabajando en simultáneo gracias a este mecanismo ha evolucionado el rendimiento de las cpu sin hacer mucho más costosa su fabricación y al mismo tiempo siendo compatibles con windows y todos sus programas es verdad que cuando había procesadores digamos de un solo núcleo iban subiendo la velocidad y se supone que eso iba a dar más rendimiento pero el problema es que no podían hacer muchas cosas a la vez entonces ese era un problema bien como les he hecho esta familia de procesadores existe desde 2006 y actualmente existen mejor dicho más que existan es que se fabrican bien los intel core y tres son de gama baja y de bajo consumo pues por ejemplo para ofimática educación y aplicaciones en la nube tenemos luego el intel core 5 una gama media con buen rendimiento para todo tipo de tareas siendo muy polivalente luego el i7 es una gama alta que puede ser para gaming áreas de multimedia diseño gráfico y visualización de 4k y el intel core i9 son procesadores de máxima potencia capaces de cumplir todo tipo de tareas aquí luego también hay que tener en cuenta que no sólo el procesador hace un pc si nosotros tenemos por ejemplo un i5 con una buena tarjeta gráfica pues va a poder hacer cosas muy buenas o con buena memoria ram yo siempre pongo el ejemplo es mejor un i5 con 16 de ram que un i7 con 8 de ram por ejemplo porque no vamos a notar tanto a nivel de procesador pero si vamos a ver esa falta de ram en el segundo caso bien ahora le vamos a hablar un poco de las generaciones de los procesadores los procesadores que conocemos actualmente funcionan desde 2010 aproximadamente y han evolucionado bastante a medida que salen nuevos componentes estos mejoran su rendimiento y consumo energético gracias a dichos cambios los nuevos procesadores son más pequeños se calientan menos y funcionan mucho más rápido digamos que hasta el momento intel core cuenta con 13k generaciones cada una de ellas tiene un apodo como van a vamos a ver en esta en esta tabla o sea cada procesador ya sea y 3 y 5 y 7 u y 9 podríamos encontrar dentro de cada uno 13 13 generaciones tenemos los de primera generación que son del año 2010 y digamos que podríamos hablar de que el máximo de núcleos que podrían tener serían 4 luego tenemos los de segunda generación de 2011 que bueno tiene un apodo como lo ven ahí este se llama sandy bright y el anterior era nehalen también el máximo núcleo de procesadores que podrían tener eran 4 o sea no nos tenemos porque diga un y 5 tiene que tener 5 procesadores pues depende bueno un núcleo es mejor dicho porque yo por ejemplo tengo un y 7 de segunda generación en un ordenador antiguo que tengo que lo uso para dar clases y este 4 núcleos bien tercera generación de 2012 sería el ivi bridge que tendría también cuatro núcleos cuarta generación de 2013 apodo haswell cuatro núcleos quinta generación de 2014 cuatro núcleos y como ven así podrían ir viendo hasta los ya de séptima octava generación donde ya tenemos seis núcleos dentro de ellos el de 2017 el coffee lake de novena generación que ya tiene ocho núcleos el coffee lake refresh o de décima generación que ya tienen diez núcleos dentro luego tenemos unos de 2020 que tienen sólo ocho núcleos los de once generación pero porque fue que gastaban menos electricidad entonces con eso valía y los más nuevos son de 12 la generación número 12 2021 el alder lake que sería hasta un máximo de 16 núcleos que estoy diciendo siempre es un máximo puede tener menos y los de generación 13 que sería de 2022 el raptor lake que sería de esta de 24 núcleos entonces si hacemos un repaso como ven en esta en esta ilustración y aunque antes les he hecho un ejemplo de repaso más o menos como podemos ver qué significan las letras y números del nombre de mi procesador evidentemente intel es la marca como ven ahí 7 es el modelo de procesador el 13 es el indicador de generación el 700 como hemos dicho antes se refiere a lo que llaman es q que es él es un identificador del rendimiento del procesador y la letra nos va a decir como vamos a ver en esta tabla pues nos va a dar ese dato ese es q por ejemplo sin letra suelen ser ordenadores de escritorio sencillo si tiene por ejemplo la x serían de máximo rendimiento xe gran rendimiento de la gama string edition que como hemos hablado antes no tiene bloqueo ni voltaje lo que permite aumentar su velocidad hacer un overclocking que se son de la familia acá pero con una frecuencia bus superior y mayor consumo que efe también son cap pero con gráficos integrados o sea que poder la placa nos puede venir un aparte el procesador una tarjeta de vídeo integrada los te priorizan la potencia respecto a otra cosa los h serían sólo de portátiles gráficos de alto rendimiento de g1 a g7 se refiere a la gráfica integrada aunque existen muy pocos hk es portátil de ante de alto rendimiento sin bloqueo de velocidad como el k que hemos hablado antes en los de sobremesa hq sería portátil alto rendimiento gráfico con cuatro núcleos hf sea portátil pero sería una gama alta sin o sea sin gpu o sea que la tarjeta de vídeo no va a tener el procesador gráfico integrado la y sería portátil de bajo consumo y poca potencia y la u sería un portátil de consumo muy bajo que ni siquiera requiere ventilación pues algún estilo a estos chiquiticos como puede ser un chromebook pero con windows por decirlo así o sin windows podría ser sólo el chromebook bien resumiendo tener estos datos a mano o estar familiarizado con ellos es de gran importancia a la hora de comprender que procesador estamos viendo ya sea para comprar uno aconsejar a alguien el momme al momento adquirir un equipo o para trabajos de reparación o mantenimiento bien pues hasta aquí el vídeo de hoy espero que les haya gustado que les haya sido útil interesante y antes de terminar vamos a hacer un pequeño recorrido por todos los canales creados por m informática y así si alguna temática de alguno de ellos les interesa pues pueden acceder a ellos fácilmente bien el primero y el canal más grande es el canal de m informática donde tenemos tutoriales de todo tipo de actividades del mundo de la informática tenemos cursos completos como de word excel access photoshop trucos y diversas explicaciones de aplicaciones de normalmente de pc que les pueden ser muy interesantes el canal de 7 historias para gente interesante donde hablamos de diversos temas de historia de cultura general misterios ficciones sonoras un poco repasamos pues todo tipo de intereses culturales que están muy bien tenemos luego un canal de cine en blanco y negro donde hablamos de la época dorada del cine y sobre todo nos basamos pues eso en los pioneros del cine y en todas las películas que se hicieron en blanco y negro y que tienen ese ese romanticismo esa época romántica más nostálgica del cine otro canal de cine pequeña gran pantalla una de cine y televisión donde hacemos rankings de películas publicaciones de todas las películas de un actor o una temática y lo mismo con las series de televisión bien tenemos luego el canal de biografías de ficción donde hacemos biografías de personajes ficticios buscamos un personaje ya sea de novela de serie de televisión de película de cómic o de videojuego y trazamos una cronología una vida como si hubiera existido además también tenemos una sección que se llama lugares ficticios y también hacemos biografías 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 reales y una vez por semana tenemos el canal de podcast desordenado que es un canal más que nada para escuchar donde pueden escuchar bueno un poco diversos temas temas de misterio temas de cultura temas de historia de cine pero para un modo de poder escucharlo sin tener digamos que mirar a la pantalla con un índice y bastante bien organizado y para finalizar tenemos el canal ya su render donde tenemos curiosidades de videojuegos historias de videojuegos y gameplays o world through soluciones completas en un solo vídeo de algunos de videojuegos que más me gustan sobre todo de el tema de aventura gráfica gráfica pues muy bien muchas gracias y hasta el próximo vídeo